El gobierno recibió un fuerte golpe con la renuncia de la primera vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, luego de la crisis política tras conocerse que altos funcionarios de la vicepresidencia, incluyendo el secretario privado de Valdetti, Juan Carlos Monzón, participaron en una red de defraudación del Estado. A continuación te presentamos algunos puntos de interés que no puedes dejar de lado. El presidente Otto Pérez tiene la obligación de plantear una terna de aspirantes a la vicepresidencia, de donde el Congreso elegirá el reemplazo de la ex vicemandataria. En un principio, trascendió que esa terna estaba conformada por el embajador de Guatemala ante los Estados Unidos, Julio Ligorría, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y la comisionada para la reforma policial, Adela Camacho de Torreviarte. Horas después, el ministro aseguró que solo se trataba de rumores y que no participaría. De Torreviarte no fue tan contundente y le afirmó a Publinios que siempre ha demostrado su disposición de servicio al país, y Ligorría no se ha pronunciado. A pesar de que la presión social sumado a otros factores lograron la dimisión de la ex vicemandataria, las convocatorias a manifestarse contra la corrupción siguen firmes. La más importante de ellas es la del sábado 16 de mayo, en la que participarán la Universidad de San Carlos de Guatemala y otras cuatro casas de estudios superiores. El reclamo busca que las renuncias de funcionarios continúen, incluyendo el pedido en contra de Otto Pérez. Las dudas sobre el futuro judicial no han sido aclaradas, pero el arraigo ordenado por la justicia pinta un panorama que podría traer sorpresas. Por el momento, las autoridades han señalado que la exfuncionaria permanece en el país, aunque diversos sectores han solicitado mayor atención ante la posibilidad de fuga. Por medio de la comunicación de la presidencia, Valdetti expresó que no solicitará la indemnización, posibilidad que había generado más críticas y malestar en la población. Publinios, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.